Muy bien, en nuestra aula mediática tenemos una vez más invitados. Esta vez vamos a dialogar con la señora directora de la Escuela de Educación Especial, la Escuela Hospitalaria, profesora Carla Boucher. Señorita, un gusto, bienvenida. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muchísimas gracias, aquí estamos bien, gracias por contactarse, hermoso el programa y bueno, la ayuda que siempre están dando los docentes con el tema de trámites y todo eso. Bárbaro. Bueno, profesora, con mucho agrado sabemos que esta institución ubicada en los hospitales, Rauson y Sonexon, el Marcel Quiroga, cumple una función muy importante para los chicos que se encuentran internados y queremos que nos haga un poquito de historia porque hay muchas personas de nuestra comunidad sanjuanina que de repente no saben la función de ustedes. Cuéntenos. Bueno, sí, así es. Nos falta un poco de difusión, así que muchísimas gracias. Bueno, como has dicho, la Escuela Hospitalaria y con el servicio domiciliario también, tiene estos dos servicios, esta modalidad, se encuentra ubicada en el tercer piso de pediatría en el hospital Rauson y en el anexo del hospital doctor Machia Quiroga, en la parte de pediatría también, primer piso y quemados. Bien. Las docentes hospitalarias, día a día, de lunes a viernes, ¿no? Sí. Tanto turno mañana como turno tarde, se dirigen a hacer un relevamiento por cada una de las habitaciones de todo el sector de pediatría, quemados y también el sector de cirugía y traumatología pediátrica de ambos hospitales y trabajan con los alumnos, con los pacientes alumnos, ¿no?, que se encuentran internados. Algunos están por periodos muy cortos, con lo cual, bueno, ellas piden qué contenido están trabajando, de qué escuelas son, ellas recolectan una serie de datos importantes para poder después llevar las actividades y trabajar junto al pequeño ahí en la habitación. Claro. Profesora, esto significa que la docente que está en la escuela hospitalaria está con un contacto permanente con la señorita dueña del grado de la cual procede el alumno internado. También. Cuando ya es el pequeño, sabemos que va a estar de tres a cinco días o más internado, inmediatamente la escuela hospitalaria se pone en contacto con la escuela de origen. Bien. Para poder dar aviso que estamos con su alumno y así trabajar en conjunto. Esta facilitación hoy de las guías pedagógicas de forma, a través de la plataforma, ¿no?, a nivel provincial, facilita mucho el trabajo porque pueden las docentes descargarlas inmediatamente y darle continuidad al pequeño o garantizando la trayectoria escolar, que es el objetivo de la escuela hospitalaria y domiciliaria. Claro. Qué importante, ¿no es cierto?, cumplir esa función, estar cerca y para que los chicos, que por diferentes motivos, como usted menciona, están internados, no pierdan la continuidad, la trayectoria pedagógica. Perfecto. Así es, así es. La verdad que, bueno, las docentes sabemos que no solamente, imagínense, en la situación que se encuentran los pequeños internados, no siempre pueden dar la continuidad, a lo mejor el mismo día, de una tarea pedagógica, así que a veces se convierten, como yo le digo, en magas, y, bueno, buscan otro tipo de actividades para ayudar al pequeño que en ese momento quizás, a veces recién salen de cirugías, a veces les han practicado algún tratamiento, como las quimio, bueno, diferentes situaciones donde no es posible a veces realizar la tarea, si bien es el primer objetivo, pero, bueno, las chicas buscan la forma, bueno, de trabajar con el pequeño, ayudarlo a salir un poco de la situación de dolor, de miedo que están atravesando, y, bueno, y así ya luego comienzan con sus actividades pedagógicas. Claro. Creo imaginarme esa contención emocional, espiritual, para la mamá, para el chico internado que está necesaria, y los docentes que usted tiene a su cargo, profesora, son docentes de educación especial. Sí, sí. La escuela hospitalaria y domiciliaria está dentro del área de educación especial. Bien, bien. Inclusive a nivel de la ley de educación nacional, 26.200, porque, bueno, se la considera esta modalidad una situación especial por la que atraviesa al pequeño. O sea, se lo considera que ya el pequeño al estar internado presenta necesidades educativas especiales por toda esta situación emocional y física que se ven comprometidas, momentáneamente, por supuesto. Es así, es así. Bueno, es una tarea que me encanta. Siempre digo que los docentes de educación especial son especiales, son únicos para elegir esta misión, que seguramente lo hacen con mucha vocación y pasión frente a estos chicos con tanta empatía y comprensión hacia ellos, ¿no? Sí, tú lo has dicho. La verdad que es así. Nos ha sucedido que han venido docentes con muchas capacidades, no en lo profesional, inclusive también seguro en lo personal, pero no se han encontrado lo suficientemente fuertes para afrontar la situación que se vive en el hospital. Es diferente, realmente es otra situación. Entonces hay veces que inclusive no han podido continuar, han dicho, no, esto me supera, ¿no? Pero bueno, como dices vos, hay los docentes que logran poder estar, están con la parte emocional o con una parte, la verdad, fuerte para poder llevar adelante esta hermosa tarea. Sí, hace falta un verdadero equilibrio emocional que por momentos no es fácil, no es fácil estando frente a los chicos con diferentes situaciones. Bueno, yo siempre lo destaco, señorita, y lo quiero, lo valoro y siempre lo difundo y guardo una linda relación con este tipo de escuelas y me encanta estar cerca y contar las cosas bonitas. Primero destacar la función que ustedes cumplen y también destacar las cosas lindas que se viven en una institución, en este caso en esta institución educativa, con las características que usted acaba de mencionar. Y bueno, ¿y con el agrado de que una alumna va a realizar la promesa a la bandera? Así es. Bueno, como le decía Alejandra, esta otra modalidad, ¿no?, del servicio de la docente domiciliaria, hoy en día tenemos actualmente 12 alumnos domiciliarios con la felicidad que se le ha dado el alta a dos pequeños que han podido reincorporarse a su escuela de origen y continuar con su trayectoria escolar con el resto de sus compañeros. Bueno, tenemos el caso de una alumna, Abril Luna, ella presenta una displaza broncopulmonar con una cardiopatía, tiene una enfermedad de Epstein, se llama crónica ya desde su nacimiento y bueno, con todo el tema de la pandemia, ella se vio dificultada y bueno, su médico no autorizó la presencialidad. Es así que se contactó con la directora de área, Erima Garrido y bueno, inmediatamente nos contactamos con ella y pudimos darle la continuidad a su trayectoria escolar, ¿no? A su operador. ¿Y cuándo va a ser el acto? ¿Cuándo va a ser el acto de promesa? Bien, el acto de la promesa es mañana, bueno, su escuela de origen es Alas Argentina, así que junto con la directora Silvia Payero y su vice directora, María Quintero, más su docente, ¿no? Julieta, bueno, estarán ellas transmitiendo, lo harán en forma virtual, ellas transmitiendo desde la escuela y nosotras acompañando a Abril Luna con su seño domiciliaria, Miriam Villarruel, en el domicilio, acompañándola para que pueda realizar este importante y emotivo acto. Qué bonito, qué emocionante. Sí, la verdad que estamos muy emocionados. Qué bonito que está. Yo lo quería destacar, yo quiero que la sociedad sanjuanina, los docentes que a esta hora nos escuchan, sepan de esta realidad, sepan que es algo que existe, que lo desconocemos y que hay docentes que se dedican, se preocupan y se ocupan para estas realidades que para los chicos es tan importante, es tan lindo vivir este acto de promesa lealtad a la bandera y gracias a Dios que este año se ha podido cumplir con todo el protocolo correspondiente. Así que lo destaco, lo felicito y me encanta, señorita, me encanta, por eso lo queríamos pasar, lo queríamos contar y es valioso, es valioso. También los otros días, Carla, la vi en la tele porque contaba cosas bonitas que realizan los docentes de la escuela, con los papás, a ver, cuénteme. Sí, bueno, estuvimos festejando dentro del área de educación especial el mes por la inclusión. Bien. Así que bajo una temática que nos plantearon a nivel provincial es que se trabajó en los diferentes domicilios y en el hospital junto a los pequeños, ¿no? Sí. Los docentes, realizaron ellos barriletes en el hospital y los niños domiciliarios elaboraron unas casitas en representación que ellos reciben la educación, este, en su casa. Así que decoraron las casas con la bandera, también, este, como, este, bueno, trabajando y dando difusión al derecho a la educación que también los chicos que están con internación domiciliaria o que están hospitalizados tienen. Qué bonito. Así que trabajaron muy, muy bonito y la, la familia, este, bueno, también muy comprometidas todos, este, y bueno, agradecidos también a lo, al, al servicio de salud, a todo lo que sería el hospital porque ellos también, este, siempre están en colaboración con la escuela. Ajá. Desde su área, obviamente. Por supuesto. Compartimos, compartimos los pequeños, ¿no? Bien. Bien, pero bárbaro, me encanta, señora directora, me encanta que trabajen de esta manera, yo lo quería difundir, lo quería destacar, bueno, un cariño muy especial para esta niña, para Abril, Abril Luna, que mañana va a realizar la promesa de lealtad a la bandera, así es que valoro muchísimo su tarea, también un cariño muy especial para todos sus alumnos, para todos los docentes y próximamente vamos a seguir conversando sobre tareas y actividades en este último trimestre que son dignas de destacar. Así es que felicitaciones por su gestión, en su persona, a usted, a todo el equipo, a toda su comunidad educativa, ¿eh? Muchísimas gracias, Alejandra, este, por este espacio, este, bueno, por todo el cariño y todas las, las cosas, las palabras bonitas y bueno, este, el, como ha destacado el trabajo de la escuela, serán dado todos los saludos a las docentes, a sus, a los alumnos y a, y a toda la comunidad de la escuela hospitalaria domiciliaria. Es así, todo nuestro apoyo, nuestra contención, nuestros mensajes, siempre cuente con esto. Hasta luego. Hasta luego, un beso, hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, del hospital doctor Guillermo.